Lora. Ok, ya tenemos en la vía suma al abogado de Alex Lora, a Raúl Ávila. Abogado, ¿Cómo está? Buena. Hola, Gustavo Adolfo, qué buena, buenas tardes, gusto saludarte, gusto consultarles a todo su auditorio, un gusto estar aquí con ustedes. Ah, abogado, este, ¿Por qué fue la demanda y a quién se demandó? Exactamente. Vale. Sí, claro, bueno, mi querido Gustavo Adolfo, te quiero comentar que este asunto no es nuevo, tiene tres años que se resolvió en definitiva aproximadamente. Este asunto, el antecedente es que inició dos mil y se siente previo al mundial de Rusia de dos mil dieciocho. Ok. Es cuando nos tratamos que Televisa inicia una campaña de marketing y de publicidad en donde utiliza la palabra el tri, pues solamente para promocionar que ellos iban a pasar los partidos de la selección y toda, y todo el mundial. Entonces ellos montan esta campaña de publicidad, este marketing, y es cuando el maestro Lora y la señora Chela Lora nos dice, oye, licenciado, necesitamos que no nos relacionen, no porque sea Televisa, sino porque ya no les gusta que la marca del tri se relacione con ninguna empresa, persona física, productos, servicio, que ellos no hayan autorizado, ¿no? Ok. Y teniendo en cuenta que esto, pues, es un derecho que ellos tienen por el derecho que tenemos de esta marca. Es así como nos comunicamos con Televisa, hablamos con ellos, y ellos nos manifiestan que su intención es seguir usándola, pues porque eso les trae una ventaja competitiva a una audiencia, y que en su momento, pues ellos podrían ser los únicos que identificaran de esa campaña con el tri. Sin embargo, pues, por eso mismo nosotros, el señor Alex Lora, el maestro Alex Lora y el señor Lora me dan la instrucción de que iniciamos una estrategia legal, pues para prohibir el uso de esa marca en específico. Y así es como empieza la contienda legal 2017, 18, 19, logramos que esa campaña no la usen para promocionar el mundial del 2018, tampoco en los torneos siguientes, y tampoco, pues, en el mundial más reciente de Qatar. Esto se termina poquito antes de la pandemia dos mil diecinueve, dos mil veinte, en donde el tribunal, el Poder Judicial Federal declara que la única persona que puede utilizar el tri para identificar productos y servicios es Alex Lora. Entonces, hoy esa es la historia. Ok, abogado, entonces, una pregunta, ¿por qué? Hasta septiembre, hasta octubre del veinte, veintitrés, aparece en los medios esto. Pues es que lo quien lo filtra es un analista de deportes, en donde dice, oye, pues el tri, el Alex Lora le ganó una demanda a la Federación Mexicana de Fútbol, porque eso es lo que me hace a mí estar contigo, y que me ha pedido el boletín de prensa, y me ha pedido el señor Alex Lora, y Chela Lora que lo aclare. Nosotros nunca tuvimos una contienda legal con la federación, fue contra la Televisa. Ok. Y esto sale tres años posterior, porque un analista de fútbol lo manifiesta inexacto, ¿no? O sea, con estas, que erróneamente manifiesta que tuvimos la contienda con la federación, y no fue así, fue contra la Televisa. Este asunto se manejó discretamente, porque es un asunto legal, la familia Chela Lora y Alejandro Lora, estos asuntos, como no tienen que ver con algo artístico, ni tienen que ver con su actividad, y que lo mantengamos fuera de los medios en los tribunales, y así se resolvió. Tres años después, más o menos, sale un analista, lo menciona inexactamente, y es que ya hacemos esta aclaración, ¿no? Es decir, no pueden usar, entonces, a partir de qué momento ellos el TRI. Pues en todo momento nosotros éramos titulares de la marca, lo que pasa es que buscamos que el Poder Judicial Federal diera la orden y declarara que el único que puede usar la marca del TRI es el señor Alex Lora, y en eso consistió la demanda. Solamente en eso no hubo una cuestión económica, no hubo una reparación del daño, ni daño de superjuicios, solamente lo que se buscó es que se les prohibiera, y así lo han respetado, Televisa lo ha respetado, que no utilicen la marca del TRI para montar campañas de publicidad, ni cuestiones de marketing, así es como se resolvió esta demanda, ¿no? Ok, licenciado Raúl Ávila, gracias por explicarnos y por dejar bien clarito que el único dueño de el TRI de México es el señor Alejandro Lora. Así es, un gusto, Gustavo Adolfo, un gusto a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes, abogado, gracias.